Bueno, me dedico a la consultoría de recursos humanos, principalmente me dedico a procesos de capacitación, que en términos psicológicos es educación para adultos. Trabajo con empresas transnacionales, empresas globales. Mi consultoría particularmente, además de trabajar en el desarrollo de las habilidades suaves, que es el trabajo en equipo, el liderazgo, etc., hago un trabajo muy especializado en estados mentales positivos, o sea, no solamente es lo que sé hacer, sino toda mi actitud, todos mis procesos psicológicos que me preparan para lograr los retos. Cuando empecé la licenciatura aquí en la UDLAB, una de las características de la licenciatura es que psicología estaba basada en la investigación científica y esto nos permitía meternos al mundo de la educación, meternos al mundo clínico, meternos al mundo organizacional. Entonces, a través de las prácticas profesionales, a través del contacto con profesores, etc., tuve la oportunidad de experimentar diferentes áreas y diferentes facetas de la psicología y lo que a mí con el tiempo más me fue gustando, más me fue convenciendo, fue el trabajo grupal. El impacto en mi vida laboral ha sido directo. Yo le agradezco muchísimo a la universidad y todo lo que aprendí durante la carrera, la formación psicológica, me ha servido muchísimo en mi vida como consultor de recursos humanos. Gracias.